Desde la tierra de Santa Rosa de Cochamarca, con ustedes, el artista que tú esperabas. ¡Cai, caia, cheia y caos! ¡En canto de Vilgas Cochamarca! ¡Y apállate hasta Cunapa! Luciendo su poncho, su charina, con su traguito y su foquita, desde la tierra de Vilgas Raybes. ¡Qué con ustedes! ¡En canto de Vilgas Cochamarca! ¡Puro sentimiento torilero! ¡Gózalo, disfrútalo, Perú! ¡Gózalo, disfrútalo, disfrútalo! ¡Gózalo, disfrútalo, disfrútalo! ¡Gózalo, disfrútalo, disfrútalo! ¡Gózalo, 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 disfrútalo Gracias por ver el video. En las cornetas, curacha de Jajamarca, Abelangulo de Carruanca. Y así nos vamos, por todos los pueblos gorileros. Llegamos, por la provincia de Vilcazhuamán. Sucre. Víctor Farrasto. Pampa Cancayo. Ay, Marés. Anda, Guaylas. Chincheros. Ay, ya, placho, yaya. Y Mariscambra. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Salud, salud! Amorosita de Umamarca. Amabajas, pa' ya. Chajarapinita, color de la rosa. Quero va, vina, yana, yña, huishale. Chajarapinita, color de la rosa. Quero va, vina, yana, yña, huishale. Dame la mano, linda paisaneta. Busca chayanchigripo con nanchiva. Dame la mano, linda paisaneta. Busca chayanchigripa saco nanchiva. Busca chayanchigripa saco nanchiva. Bailando, gozando, disfrutando. El canto del gran retorno, con más fuerza que nunca El canto de Billy Casuamán, bienvenido al público, bienvenido Hoy gozaremos toda la noche ¡Muyo, muyo, respa, cote, cote, respa! ¡Muyo, muyo, respa!